Hola, mi abuelo. ¿Y en dónde está? Está en el baño. Está en el comido. Voltea a Frida la foto. Vero, ponte acá, a un lado de Armando. La pico al pescado. La mordió. Ahí, 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 ahí. Volteate, volteate para allá. Ya, saluden porque es el último del video. Adiós. Ahora to... Ahí salimos todos, ¿verdad? Sí. Saluden. Bueno, llevan teléfono. Qué gusto. A ver, apá, tome una puta, tira. Voy. Sí, te vas a quemar, ¿eh?